Hola que tal, bueno pues aquí estamos ya de nuevo haciendo el video en el cual vamos a estar repartiendo las herramientas recordemos que en Carlos Ingenieros B.E.C. ya pusimos por allí el video donde presentamos un pequeño análisis no tan a profundo de las bolsas de herramientas, pero pues bueno, fue algo como elemental algo que tal vez nosotros nos pudiera ayudar para saber si de verdad necesitamos comprar una bolsa de mucha calidad, de poca calidad y bueno estas son principalmente mis bolsas que yo regularmente utilizo en mis trabajos así que no tengo muchas bolsas de trabajo porque pues no hace falta todas las bolsas pero son algo que quería yo mostrarles a todos ustedes allí a través de Carlos Ingenieros B.E.C. si es que quieren volver a ver el análisis o si quieren verlo es acerca de las bolsas o las mochilas Clean Tools contra CLC así que pues bueno, vamos a hacer ahorita la repartición de mis herramientas no tengo nada aquí, tengo una mesa donde voy a estar poniendo todas mis herramientas manuales antes de poderlas poner en mi mochila voy a estar poniendo por allí algo de información la cual pues también a ustedes les puede ayudar para saber qué tipo de herramientas ustedes pueden tener en sus mochilas vamos a comenzar aquí a través de Carlos Ingenieros B.E.C. y a través de Técnico H.E.C. en Español comenzamos vamos a poner también pues todo lo que siempre traemos aquí déjeme decirle que muchas de las herramientas por ejemplo desarmadores planos por lo regular casi no traigo muchos desarmadores planos creo que es lo que más se me pierde cuando estoy en los trabajos a ver si aquí miren esta herramienta déjenme decirles estas herramientas a mi siempre me ha ayudado esta herramienta es flexible con esta yo puedo llegar a los tornillos donde realmente está muy apretado y esta siempre me ha salvado esta la compré en Home Depot no recuerdo el precio ya tiene bastante tiempo que la compré pero siempre me ha salvado de bastantes trabajos complicados vamos a seguir sacando acá las herramientas voy a sacar todo inclusive hasta las plumas todo lo que tengo saben que no me funcionó muy bien el problema de aquí de todo esto es que estas herramientas son más grandes entonces se me salen de aquí de esta bolsa pero lo que quiero hacer es de que estas estas herramientas van a ir en la bolsa grande y es lo que voy a empezar a repartir miren aunque esta tiene muchas cosas este no puedo llevarme todas las cosas en un solo viaje así que nada más me quiero llevar lo esencial para cada para cada trabajo y esta mochila la voy a dejar hasta el último esta la voy a llenar con cosas más fuertes más grandes con lo que ya no pueda ya este llevarme en la en la mochila grande bueno aquí más o menos tenemos todo bueno empezar a hacer este la repartición y déjenme traerles también pues supuestamente a ver si tengo por acá lo que nos dicen acerca de lo que debemos de tener de herramientas en la mochila que en veo si se los puedo lo puedo poner por aquí si aquí lo tengo miren no se si lo cansan ustedes a ver ahí espero que si tratar de acomodar esta cámara miren por acá me dice lo que más o menos este debo de tener en las herramientas por ejemplo me pide acá un hammer o sea un martillo las las mangueras de con lo que checamos el aire acondicionado los manifold tapaderas desarmadores lentes de seguridad válvulas la herramienta de mover los pins de nuestras válvulas desarmadores de desarmadores condenser unit screw son tornillos de condensadora guantes pinzas herramienta multiusos como desarmador multiusos como esa que le podemos poner varios bits nuestros desarmadores de cruz plano y nuestro nuestra cinta de medir así que vamos a ver que es lo que como podemos acomodar estas herramientas aquí bueno vamos a comenzar primero que nada en poner los desarmadores vamos a poner por acá la cámara vamos a comenzar buscando los desarmadores que son desarmadores planos y de cruz como les digo tengo más de cruz voy a poner este desarmador ya que estos se ocupan bastante en nuestras en la condensadora por ejemplo este esta es nuestra herramienta para remover los pins que también tenemos una que es cuando tenemos nuestras cuando tenemos como por ejemplo tenemos gas o mejor dicho frión en nuestro sistema y tenemos para poderlos remover sin que se vaya a salir nuestro refrigerante entonces vamos primero a poner los desarmadores este por lo regular puede ser muy fácil de que se nos vaya a caer entonces lo que podemos hacer es quitarlo y ponerlo adentro si y también ya que muchas veces nos hace falta los desarmadores de cruz vamos a buscar un bit de cruz que creo que para aquí si tenemos bits de cruz en algún lugar aquí tengo uno este vamos a medirlo y ese le puede también servir entonces ya tenemos este otro bit que es para nuestras nuestras válvulas vamos a buscar otras otro desarmador ya tenemos de plano y ahora de cruz voy a poner otro de cruz otro de cruz aquí pero no quiero que se vaya hasta adentro entonces voy a tener que ponerlo en un lugar donde no se vaya hasta adentro a ver bueno tal vez ahí lo podemos poner lo podemos dejar también lo podemos dejar para allá para poderlo tener más a la mano si ok vamos a ver ya tenemos ahí ese desarmador esos desarmadores que son para nuestros termostatos también los vamos a guardar en esto también muchas veces se le llegan a caer así que pues bueno vamos a vamos a ponerlo así esperemos que no se nos vayan a caer ahí está nuestro desarmador es de termostato tengo también uno que viene en el nest miren este viene también en el nest y realmente este no me gusta mucho tengo otro que tengo aquí este también es de cruz y de plano vamos a dejarlo ahí ya estaría mucho mejor con dos desarmadores por si se me pierde uno ok ya tenemos hasta ahí tenemos desarmadores de cruz de plano en este bueno en este solamente podemos ponerle el de cruz que es el que les decía que yo tenía por aquí miren que se pueden poner mejor en el taladro para que no se nos pierdan verdad así que pues bueno vamos a poner estos bits aquí de este lado para poderlo tener a la mano que es el que les va a hacer y bueno ahora el multímetro donde tengo este multímetro me lo voy a llevar en este y este tal vez logre quedarse ahí sería todo lo que nos vamos a llevar en esta mochila que se podría estaría muy apretado vamos a ver vamos a ver cómo es que cierra ya estando así la mochila ya con herramienta muchas cosas que de verdad no nos ayudan esta bolsa a ver ya cerró ahí por el momento ya cerró aquí ahora vamos a ver si podemos cerrarle en este lugar si había escuchado por ahí algunas personas en mi canal de Carlos Ingeniero el problema el problema de esta mochila el cierre hasta ahí cerró esto aparentemente ya quedó ustedes lo pueden ver mi mi láser los tapes que tenemos por acá por acá no le puse más que los smart probes esos se quedan ahí tenemos por acá lo que son los wire nuts no puse tornillos los tornillos los voy a dejar ahorita separados en tape adentro de la mochila lo que vamos a ver con las herramientas que aparentemente es lo que yo ocupo más me faltan muchas herramientas acá para poder llenar bien aunque muy difícil también para cerrar pero bueno eso sería lo que yo más ocupo pero si necesito más cosas aquí para poder poner entonces estas otras herramientas no creo que haya espacio para todo vamos a ver si podemos ponerle aunque sea el martillo el martillo no lo puedo poner aquí de este lado está muy apretado y está muy arriba aquí también entonces como que no como que su bolsa no no tiene suficiente espacio no sé si cambiándole por ejemplo las pinzas poniéndolas acá poniéndole el martillo aquí muy apretado y eso que este martillo no es no es grande no es grande y pues bueno no como que no cabe ahí vamos a dejarlo así y pues sería todo lo que vamos a ocupar pero ya hay quien ahí desarmadores el taladro luz multímetro por acá nuestros herramientas de por ejemplo para checar la condensadora nuestro removedor de válvulas nuestras cosas como por ejemplo el el range para quitar para abrirle y cerrarle nuestras líneas de aire acondicionado en la máquina por lo regular esta bolsa es la que yo ocupo en la parte de adentro en el sistema de nuestro air handler y es por eso que quiero colocar nuestro cebra está de aquí como primer lugar después le va a seguir pues su multímetro para chequear si tiene sus cables no los tiene aquí si los tiene pero son los que vienen con cocodrilo así que vamos a quitar ese vamos a ponerle este otro ahora vamos a cerrarlo aquí para que se mantengan ahí vamos a guardarlos aquí a ver vamos a guardarlo acá vamos a ponerle uno de estos bits en este en este taladro vamos a dejar aquí y vamos a guardar cositas como esto la cortadora las pinzas desarmador me va a hacer falta un desarmador plano aquí en esta otra bolsita que es lo que tengo que comprarme en estos dos que son para los termostatos o también para las tarjetas vamos a ponerlos acá en la parte de afuera esta la voy a dejar aquí porque también la puedo ocupar para nuestra air handler vamos a ver vamos a cerrarle aquí esa bolsita este desarmador pequeño este es bastante pequeño para dejarlo aquí así que este tiene como imán ustedes se dan cuenta aquí tiene imán que es este mismo de acá vamos a ponerlo aquí y este lo vamos a dejar acá de este lado que es donde están los desarmadores pequeños desarmador plano también aquí lo vamos a poner este sí lo vamos a ocupar este sí lo vamos a poner por acá enfrente ahí está este es lo más cosa de ponerle pilas así que también me lo voy a llevar aquí ya quedaría así mi mochila pequeña que es la que me voy a llevar en la parte de adentro cosas pequeñas los desarmadores desarmador de cruz desarmador de plano varios bits que tengo también por acá que también vienen con de cruz de plano de estrella broca para hacer hoyos nuestro marcador nuestro taladro para abrir las máquinas el texto smart el como se llama el el zebrastad nuestros multímetros que es lo que más se ocupan y por acá necesitamos bueno ya tenemos acá nuestras pinzas para sacar cable este sacarle pelar los cables de nuestros de nuestros sistemas y esto ya son cositas pequeñas que necesitamos ponerlas como en una bolsa de ziploc bueno y aquí ya nomás vamos a juntar todos los tornillos todo todo lo que está aquí esto ya es basura basura este me lo voy a llevar en vez si se ocupa todo esto que son tornillos vamos a ponerlos en estas ziploc y también todo esto aquí los pequeños ya van a quedar ahí los wire nuts dados todo está ahí esto ya esto no lo voy a ocupar esto sí esto también todo esto hasta aquí esto es un poco más peligroso así que este me gustaría ponerlo así esto lo podemos acomodar aquí este aquí por el momento vamos a ver si podemos poner más cosas como para soldar para poner el acetileno el nuestra turbo torch llevárnoslo aquí entonces eso es como quedaría esta mochila esto es para adentro esto es para afuera y eso sería para cosas más más pesadas y bueno aquí a través de carlos ingenieros y si a ver aquí a través de carlos ingenieros y si pues así quedaría en las bolsas gracias a todos por ver este vídeo aquí a través de técnico hbac en español bye bye hasta la próxima chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!